La Corte Internacional de Justicia emitió este lunes su sentencia sobre la demanda marítima de Bolivia ante Chile y concluyó que Santiago no está obligado a negociar con La Paz acceso al mar. La lectura del fallo se realizó en la sede del Alto Tribunal de la Organización de las Naciones Unidas y supone la finalización de una prolongada disputa judicial, ya que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia son inapelables y de obligatorio cumplimiento. El Estado Plurinacional de Bolivia demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia en 2013 como último recurso legal para solventar su problema de mediterraneidad, es decir, su falta de salida al mar luego que perdiera una amplia extensión de su territorio tras una guerra. Este año el Premio Nobel de Medicina ha sido otorgado al inmunólogo estadounidense James Allison y al japonés Tatsuku Honho por su descubrimiento de la terapia del cáncer con la inhibición de la regulación negativa de la respuesta inmune. Allison ha desarrollado un nuevo enfoque para tratar a los pacientes con cáncer tras estudiar una proteína que funciona como freno en el sistema inmune y explorar la posibilidad de soltar ese freno, permitiendo que las células inmunitarias ataquen los tumores. Por su parte, Tatsuku Honho descubrió la presencia de esta proteína en células inmunes y también que actúa como freno, pero con otro mecanismo de acción. Las terapias basadas en su descubrimiento resultaron eficaces en la lucha contra el cáncer. Este 30 de septiembre, Canadá, Estados Unidos y México llegaron a un acuerdo sobre secciones claves de un nuevo tratado trilateral, informa un comunicado conjunto del representante comercial de Estados Unidos, Robert Leitliser, y la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland. El nuevo pacto reemplazará el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, TLCAN, y se llamará Acuerdo de Estados Unidos, México y Canadá, por sus siglas en inglés. El tratado dará a los trabajadores, campesinos, ganaderos y negocios un acuerdo comercial de alto nivel que dará lugar a los mercados más libres, al comercio más justo y al sólido crecimiento económico en nuestra región. En el mensaje se precisa también que el nuevo tratado fortalecerá a la clase media y creará buenos empleos y bien pagados. En España, Cataluña celebra el primer aniversario del referéndum independentista con una serie de actos reivindicativos. La petición de liberar a los presos políticos sigue siendo la mayor exigencia de las protestas. El presidente del gobierno autonómico, Kim Torra, afirmó textualmente que esa fecha representa lo mejor que durante años los catalanes han sido capaces de construir y acusó a Madrid por la violencia. En Indonesia se elevan ya 844 las víctimas mortales tras el fuerte terremoto y tsunami que sacudieron la nación el pasado viernes. Las autoridades indican que la cifra de fallecidos podría aumentar a medida que los rescatistas vayan llegando a las zonas más remotas. Las informaciones en los medios ya apuntan a más de 1.200 muertos.